en nuestras redes sociales. Vamos de inmediato con nuestra actividad oficial. Muy buenos días, transmisión en vivo desde la Sala El Éspuro de Palacio de Gobierno. En estos momentos la Presidenta de la República, Dina Boluarte, hará la juramentación al nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Señor Presidente, el Consejo de Ministros. Resolución Suprema, número 060-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la renuncia que, al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, formule el señor Luis Alberto Tarola Piñaranda, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, formule el señor Luis Alberto Tarola Piñaranda. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Tarola Piñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ignacio Higueras Herr, dará lectura a la Resolución Suprema, número 061-2024-PCM, que nombra al señor Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, número 061-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo 1. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado Gustavo Adriancén Olaya como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adriancén es un abogado peruano especializado en derechos humanos, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú el pasado 22 de abril del año 2015 al 20 de octubre de ese mismo año. Ceremonia de juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de este cargo del señor Alberto Otárola. Lectura conjunta de las resoluciones supremas número 042-2024-PCM a la número 060-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores del ministro de Estado, se resuelve. Aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que en continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea Franco. Ministerio de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, José Berli Arista Arbildo. Ministerio del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Aranaiza. Ministerio de Educación, Miriam Yanet Ponce Bertis. Ministerio de Salud, César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Lissetti Contreras Álvarez. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Izaú Maurate Romero. Ministerio de la Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius Salazar. Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Rosalina Tolentino Gamarra. Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña. Y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier de Martín y Montes. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución suprema número 062-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Javier González Solache Afranco. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Javier González Solache Afranco, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Relaciones Exteriores que le confío, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premie y si no, se lo demanden. Javier González Olache Afranco, jura nuevamente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte, acompañado por el canciller. Número 063-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Walter Enrique Astudío Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Walter Enrique Astudío Chávez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Acaba de juramentar Walter Enrique Astudío Chávez como ministro de Defensa, quien ha sido certificado por la presidenta Irina Boluarte en este despacho ministerial. Ceremonía de juramentación del gabinete ministerial que se desarrolla en la sala del escuro de Palacio de Gobierno. Cuatro. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Víctor Manuel Torres Falcón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. De Inercilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República, Gustavo Bolino de Reancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Víctor Manuel Torres Falcón, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro del Interior que le confío? Por el bien de mi país, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. El ministro del Interior también ha sido ratificado en el cargo. Víctor Manuel Torres Falcón es el tercer ministro que nuevamente vuelve a juramentar en su cartera hoy miércoles. Resolución Suprema, número 066-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Eduardo Melchor Arana Iza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Bolino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor, señor Eduardo Melchor Arana Iza, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ahí escuchábamos una vez más la juramentación del ministro de Justicia y Derechos Humanos en esta cartera, como es el doctor Eduardo Melchor Arana Iza. La promoción suprema número 067-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándola acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Miriam Janet Ponce Bertis. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinarcilia Bolor de Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolaya, presidente del Consejo de Ministros. Señora Miriam Janet Ponce Bertis, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. La ministra de Educación, Miriam Janet Ponce Bertis, es la quinta ministra que es ratificada en su cargo y que el día de hoy una vez más juramenta acá en Palacio de Gobierno. Resolución Suprema, número 068-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinersilia Boluarte Cegarra, presidenta de la República. Gustavo Lino de Leancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. Y si no, se lo demanden. Juramentación del ministro de Salud, César Henry Vázquez Sánchez. Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego, a la señora Jennifer Lissetti Contreras Álvarez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinersilia Boluarte Cegarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolaya, presidente del Consejo de Ministros. Señora Jennifer Lissetti Contreras Álvarez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. Y si no, se lo demanden. Jennifer Contreras Álvarez es la séptima ministra que juramenta y quien ha sido ratificado en el cargo, en este caso en el despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Artículo 24, guión PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isau Maurate Romero. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Diner Silvia Polorte Segarra, presidente de la República. Gustavo Bolino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Isau Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Acaba de juramentar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero. Resolución suprema número 071-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. El artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la producción a la señora Ana María Choquehuanca de Villanueva. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Diner Cilia Poloarte Segarra, presidenta de la República. Gustavo Blino de la Cengolalla, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de producción que le confío? Sí, juro, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ana María Choquehuanca de Villanueva es la novena ministra que es ratificada en este gabinete ministerial. Ella, una vez más, asume la cartera de la producción. Resolución suprema número 072-2024-PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Juan Carlos Matius Salazar. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. De Inercilia Polorte-Segarra, presidente de la República. Gustavo Lino de Ariacén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Carlos Matius Salazar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Juan Carlos Matius Salazar es otro de los ministros ratificado en el cargo por la presidenta Dina Boluarte. Con él van diez los ministros que juramentan hasta el momento. Resolución Suprema, número 74, guión 2024, guión PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándola acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Diner Cilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Gustavo Lino Adriacén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. El ministro Raúl Pérez Reyes Espejo, responsable de la cartera de Transportes y Comunicaciones, también ha sido ratificado por lo que acaba de juramentar en el cargo. Guión 2024, guión PCM. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento a la señora Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Diner Silvia Bolor de Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adriacén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señora Jania Pérez de Cuellar Lubienska, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de vivienda, construcción y saneamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera juramenta la ministra de vivienda, construcción y saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Hasta el momento van 12 los ministros juramentados. Resolución Suprema, número 076-2024, lo dio en PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándola acordada, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Diner Silia Boluarte Segarra, presidente de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra. Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de la mujer y poblaciones vulnerables que le confío. Por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables, sí, prometo. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Por el derecho de las mujeres y las poblaciones más vulnerables, acaba de juramentar en el cargo de ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, la ministra Nancy Tolentino Gamarra. Resolución Suprema número 077-2024-PCM, Lima, 6 de marzo de 2024, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Juan Carlos Castro Vargas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Gustavo Bolino Adrián Cengolaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera quedó juramentado Juan Carlos Castro Vargas como ministro del Ambiente. Van 14 los ministros que juramentan acá en la sala El Espuro de Palacio de Gobierno. El 28 guión 2024 guión PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15 guión A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinersilia Boluarte Cegarra, presidente de la República. Gustavo Olino Adrián Cengolaya, presidente del Consejo de Ministros. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. La ministra de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, es otra de las ministras que ha sido ratificada en este despacho. Con ella van 15 los ministros que el día de hoy juramentan ante la presidenta de la República, Dina Boluarte. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social al señor Julio Javier de Martín y Montes. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Diner Silvia Boluarte-Segarra, presidenta de la República. Gustavo Lino Adrián Cengolalla, presidente del Consejo de Ministros. Señor Julio Javier de Martín y Montes, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Desarrollo e Inclusión Social que le confío. Por un Perú con inclusión y siempre con desarrollo, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Por un Perú con inclusión y desarrollo, acaba de juramentar Julio de Martín y Montes en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con el señor Julio de Martínez van 16 los ministros que hasta el momento han juramentado. Hay que señalar que esta juramentación de gabinete se desarrolla en la sala El Espuro. En estos momentos se va a juramentar a dos ministros de Estado de manera virtual, debido a que ambos se encuentran en el exterior cumpliendo una comisión de servicio. Escuchemos. Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor José Berley Arista Arbildo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinersilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Gustavo Lino de Reacén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Arista Arbildo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fiel sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Economía y Finanzas que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ahí escuchamos la juramentación del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, quien se encuentra en el país de Canadá, en la ciudad de Toronto, participando de un evento internacional. Artículo 24, guión PCM, Lima, 6 de marzo de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15, guión A, de la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándola acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Rómulo Mucho Mamani. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Bolarte-Segarra, presidente de la República. Gustavo Lino de Aracén Golaya, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rómulo Mucho Mamani, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Energía y Minas que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien se encuentra al igual que el ministro de Economía y Finanzas en la ciudad de Toronto, Canadá. En esta situación, invitamos al presidente del Consejo de Ministros y a las señoras y señores ministros de Estado a participar en la foto de estilo. Y de esta manera han quedado juramentados los 18 ministros, que en esta oportunidad estarán liderados por el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hablamos del señor Gustavo Adrián Zen Golaya. Se procede a la foto de estilo. Vemos que algunos ministros, como el ministro de Salud y el ministro de Justicia, se acercan hasta el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Rotarola, para saludarlos. Se procede a la foto en estos momentos acá, en la sala El Espuro. Vemos a la presidenta Dina Boluarte, acompañada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, acompañada de los 18 ministros de las diferentes carteras que el día de hoy han juramentado tras ser ratificados por la presidenta Dina Boluarte. Ahí vemos al nuevo gabinete, o mejor dicho, al gabinete ministerial, que en esta oportunidad está encabezado, o mejor dicho, liderado por el señor Gustavo Adrián Zen Golaya. Se acerca el ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Rotarola, para saludar y también participar de esta fotografía oficial. Y ahí podemos observar a la presidenta Dina Boluarte al lado de todo el gabinete ministerial. Nosotros retornamos a estudios para continuar con la programación habitual de TVP. ¡Gracias! ¡Gracias!